Autoridades y defensores de derechos humanos desde Población Privada de la Libertad alertaron sobre un nuevo intento de fuga esta vez en la estación de policía de Belén. Los reclusos dañaron parte de las instalaciones. En los hechos, los prisioneros comenzaron a forzar la reja y con objetos a golpear la pared a la cual le hicieron un hueco. En la madrugada del 26 de febrero se presenta un intento de asunada y una fuga de presos en la estación de policía Belén San Bernardo donde hay 148 personas privadas de la libertad. Según información preliminar, los internos se habrían amotinado debido a que les incautaron estupefacientes y equipos móviles que les descubrieron dentro de la estación. Aquí dejaron un hueco grandísimo por donde se intentaban fugar y esto obviamente va a ocasionar que estas 148 personas deben de ser trasladadas de esta estación de policía hoy en el transcurso a partir de las 7, 8 de la mañana van a haber trasladados hacia otras estaciones. ¿Qué origina esto? Más asesinamiento en estaciones, más problemática y una incertidumbre de lo que va a pasar con este tema. Las autoridades reportaron que ningún preso se fugó. Durante el amotinamiento no se presentaron personas lesionadas, solo daños materiales a la celda. ¿Sabías que ya ahora 13 Noticias cuenta con plataformas digitales? Escríbenos para que conozcas todas las opciones de pauta que tenemos para que puedas anunciar tu producto o servicio. ¡Gracias!